¡Bua chicos! Estamos en un nuevo vídeo de gatos y vamos con este que era catesnack o sushi catesnack Ahora no me acuerdo justamente, tiene un nombre pero no me acuerdo ahora mismo, que mala soy, madre mía Bueno, tenemos un nuevo menú, tenemos que hacer sándwiches y entregarlos, vamos a ver, entregamos uno y los subimos de nivel Vale, entregamos otro, todos quieren nuestros maravillosos sándwiches Vale, subimos más ¡Ay que cuqui ese que se va! Ahí, conseguimos siete Y la mejoramos Necesito un poco de ayuda, vamos a conseguir un gato más ¡Ay que viene una caja! Por favor, no me lo creo Los gatos novatos necesitan encimeras Vale, pues ponemos una encimera, a ver ¿Cómo se hace? ¡Ah no! Vale, necesitamos Boca a boca, veinticinco monedas No, primero Oh bueno, vale, pues hacemos el boca a boca Vamos a ver si conseguimos Hacer una encimera nueva Espérate A lo mejor aquí, ampliar Puesto de sándwiches Puesto de... ¡Ah vale! Esto no lo podemos ¿Es cosa mía o se va subiendo poco a poco según los sándwiches que hacemos? Creo que no Vale, cocino más rápido, añadir queso rallado No, bueno, bueno No quiero hacer eso exactamente, pero Quiero... ¡Ah mira! Sí, ha subido un poco ¡Ah vale! Cuando mejoramos el sándwich Sube lo de... lo de abajo No, por ahora me interesa esto Y tenemos una nueva encimera Vale, perfecto Ahora sí, más rápido A ver si ahora podemos entregar muchos sándwiches ¡Ah! Ese quiere dos Vale, vamos a conseguir Lo de los sándwiches Veamos Va por la mitad Y esto necesitamos... Mira, añadir queso rallado Vamos a conseguir queso Necesitamos 100 monedas Ahí está Ponemos lo del queso Supongo que lo del queso será a partir del... Del segundo Ya queda poquito Vale ¿Cuántas monedas consiguen por cada 90? Vale, bien Ya estamos llegando Ya estamos llegando Ahora nos pide 200 Y cada bocayoda 100 Uno más Uno más Vamos Le podemos pegar a los gatitos Y irse y demás Ahí está Y ya tenemos el máximo Así que ahora Podemos ampliar Nuestro establecimiento Pasamos de Un puesto de sándwiches A puesto de berlinas ¿O tenemos ambas? No, ahora solo tenemos las berlinas Nuevo menú Venga Le damos ahí Y tenemos Para freír Vale Vale Traducción revisada con la versión gratuita Ok Vale, tenemos el por dos Y no No podemos ver los otros gatitos Así que vamos a Traer un nuevo ayudante Vamos a darle Me encanta que vengan en cajitas Es súper adorable Vale Y ahora lo que necesitamos es Subir de nivel Lo de los Lo de los Donuts O las berlinas Para poder conseguir Mejorar ¿No? O conseguir un Amasa más rápido Empleado Gato curioso Añade más glaseado Dos veces O la punta Ahora hay muchas más cosas Y cuesta más dinero Bienvenido Miaopone Ahora ahí Vamos a mejorar Mira Si completamos Justamente Este nivel de la berlina Nos dan una gema Me pregunto Para que serviera exactamente La gema Ahí está Ocho Nueve Y tenemos Nuestra gemita Bien Y ahora tenemos ¡Ey! Otra nueva freidora Y amasamos más rápido Uy ¿Y esto? Vale Probabilidad del 12% De recibir propinas De los clientes Ay Perdón Habría que gastar Muchas gemas No No compensa Vale Vamos a poner Un nuevo menú Con café Ay No lo han recogido Vale Vale Ahí está Otro empleado A tiempo parcial ¿Qué más puedo mejorar De aquí? No 400 620 Gato curioso Voy a poner El gato curioso Venga Venga Recogemos el dinero ¿Dónde está el gato curioso? ¿Lo llega a comprar? O O O O Bueno No lo sé Vale Ahora me sale una notificación Del cruzador Pues Bien Vale Vamos a mejorar aquí Y ahora mejoramos El café Justo Con otra Cafetera Sigo buscando Lo que es el gato curioso Vamos a ver Añade más glaseado Encontré este sitio En mi audizor ¿Qué? 2,9 Eso no es demasiado Bueno Depende Pues Voy a intentarlo Añade más glaseado No No, no, no No quiero más glaseado Quiero otro gato Quiero otro ayudante Mira Ya tenemos 1,24 1,24 Necesitamos Casi 3 No quiere café Lo único que no veo Si tienen barras de 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 que se les acabe el tiempo Porque son muy lentos Uno Al final también es un tap Realmente O sea Es automático No he visto que se ponga Ninguno enfadado Vale 2,37 Va quedando poco Va quedando poco Mira Ya lo tenemos Pues Encontré este sitio Venga Vamos a conseguir Otro más ¿Serán más rápidos? Venga Añadimos más glaseado Dos vasos Dos vasos a la vez ¿Cuánto pide? Uno con cinco Café doble Uf Trece mil Trece mil es bastante Venga Vamos a mejorar Esto de aquí Vale Están con los cafés aquí Y aquí con los donuts Vamos a mejorar Los donuts También Ahí está Nivel dos Vale Ahí Pues sí Ahora se lo quieren café Pues 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 Creo que voy a esperar Uno con treinta y tres Necesitamos Uno con cinco Perfecto Ya tenemos Ahora que sacan dos cafés A ver si salen dos Sí o no Vamos a ver Estoy pendiente Venga Ahora Vamos a aumentar La velocidad Del gato Vamos a quitar El dinero Ahora Solo quieren berlinas Vaya Por favor Vale Ocho mil Necesitamos trece mil Pues yo pensé Que se va a conseguir Un poco Un poco Lento Pero al final Al final Sí se va a conseguir Mira trece mil Ala Ya tenemos Todos ya Miaujorado Perfectamente Ahora solo falta Mejorar Por lo que son Las Las berlinas Y demás Madre mía Tanto he conseguido ya What Mil cien Pero bueno Ni que fueran de oro Va Uno más Ahí está Nivel dos ¿Cuánto ¿Cuánto pagan ahora por? Acaban de pagar Mil Este paga quinientos Ese acaba de pagar Mil cincuenta y tres Pero bueno ¿En qué mundo vivimos? Vale Por ahí quieren dos cafés Y le da los dos No solo uno Vale Mejoramos la berlina Ya no me queda dinero Bueno Ahora sí Cuatro mil Seis mil Mira Tres Dos Madre mía No sé cuál mejorar Antes el café O lo otro Porque cuando quiero mejorar El café piden lo otro Y cuando mejoro la berlina Me piden el café Es un poco contradictorio ¿No? Venga a ver Un gatito más No hubiera venido mal Vamos a Ver Creo que mejoró Antes la berlina Seis con ochenta y seis Seis con ochenta y seis Ahora ocho mil Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nueve mil ¡Buah! Ahora nueve mil Están pagando Dos mil Por... Sí Algunos pagan dos mil Me tendría que haber hecho Ingresos por dos ahora Pone ahí Vale Y ahora el café Podríamos ir más rápido Si le diéramos A la publicidad Pero Estoy sin publicidad Chicos No debería salir nada Vale A ver Seguimos Ocho mil veinticuatro Las monedas las van recogiendo ¿Eso es bueno? Bueno menos ese Bueno supongo que eso Será la propina Una cosa es El dinero que pagan Y otra cosa creo que es La propina Y eso sí lo tenemos Que recoger nosotros Pues qué tacaños son ¿No? Nos dejan casi propina Mira pues ahí Queden un glaseado Con lo buena que está Nuestra comida Y no nos dejáis propina Vaya por Dios Vaya por Dios Vale diecisiete Veinte mil Vale diecinueve mil Uno más Bueno a ver si Veinticuatro ahora Me acaban de dar una propina De diez mil O es que esa No de siete mil Madre mía Y yo preocupada ¿Sabes? En plan de Uf Aquí piden demasiado ¿No? Vale Trescientos treinta y cinco Vamos a ver si tenemos suerte Cuarenta y cinco Uy uno más A ver a ver Están cocinando Siete mil Tres mil Siete mil Tres mil Y ¡Ah! ¡No se ha quedado duro! ¡Ahora sí! Rozando, rozando, rozando Ocho mil Ya tenemos veintiuno ¡Ay que se duermen! Pobrecitos A ver que toman los pedidos Treinta y ocho Vale cuarenta y seis Cincuenta y dos Y ahora sí Ya lo tengo Completo Ya tenemos más gemas Vale, ahora pone Que podemos pasar Del puesto de berlinas Al camión de comida Alcanza el nivel cincuenta En todas las encimeras Ampliamos el negocio Se acaba de abrir el camión Creo que ponía Ahora nos dice que tenemos que gastar Un nuevo menú Y nos da Una gema Vale, tenemos Batidos Vamos a mejorar un poco el batido Vale Vamos a comer aquí Un gato Ah, vale Lo de los gatos curiosos Es para Para traer más clientes Tiempo parcial Me encantan los camiones de comida Otro cliente Ayuda Hay como cuatro O cinco ayudas O seis Puede ser Me parece que esto Sí que va Va a doler bastante Vale, mira Ya tenemos la ayuda Ay, espera Que si no lo saco de la caja No sale Ahí está Quiero Vamos a comer aquí Añadir bebidas nuevas Mídelo bien Vaya que rápido Un perrito caliente Pasa que hasta que consigamos esto Uff Vamos a ver Vamos a intentar poner 110 Venga Aunque creo que mejor Mejoro el refresco Para que me den Me den Mejoras Venga Un cliente más Vale Hay 12 Me encanta porque se van turnando Vale, ahí está Tenemos que subir de rango Para conseguir Otro Otra máquina de lados Pues nada Ahora solo tenemos que esperar A conseguir el dinero Para Otra máquina Y conseguir que vengan Que tengan Nuevos empleados El juego es sencillo Pero es cookie Además son gatitos Gatitos con Pajarita Bufandita Con su gorrito Esto es para poner Más clientes Mira Más bebidas Vamos a poner Ah no 22 Ahí está 26 31 ¿Cuánto pagan Ahora por Por la bebida? 37 Venga Vamos a poner Un nuevo cliente más Ahí está La propina Y vamos a intentar Mejorar Esto Para conseguir Otro Otro hueco Más Para No sé Si para comida O para bebida Vamos a ver Vamos a ver Mira Aquí Tenemos Creo que hemos gastado 5 gemas O No me ha quedado Muy claro Vale Ahora tenemos Perritos calientes Para mejorar 50 Pues vamos a Mejorarlo Ahora piden Refrescos Y Y perritos calientes Estoy viendo Que dice Si quieres conseguir 5 gemas más Mira este anuncio ¿Quieres conseguir 4069 monedas? Mira este anuncio ¿Quieres conseguir La recompensa por 2? Dale a este anuncio Pero bueno Como solo queremos Probar el juego Y demás Ya tenemos Mira aquí está Ya tenemos Otro ayudante Ahora si Creo que iremos Mucho más rápido Mira que cookies Los dos a la vez Vale El siguiente Es que sitio Que sitio tan chulo Necesitamos 16 16 Pero bueno ¿Qué me has contado? Pues nada Le pongo Pongo primero Otro cliente Por si acaso Se aburren ¿Sabes? Vale Ahora Vamos a subir Ingresos por 2 Del Refresco Y ahora Vamos a subir El perrito caliente Ya tenemos Más clientes Mira tenemos Otra Otra parrilla Que no me salió el nombre Vale Aquí tenemos Nivel 2 Nivel 1 Vamos con este Pero ahora Estamos tardando Mucho más Ahora Después de conseguir Superar este nivel Conseguiremos Una Caja con llave Perdón Dos cajas con llave Que son Nivel 75 Las sucursales Y una sucursal nueva Que parece una cafetería Muy cookie La verdad es que Cuando Escuché el nombre De sushi Cat O Snack Cook Cat Snack O así No sé por qué Pensaba que sería Un juego De sushi Pero no Es en plan De gestionar Pues nuestra Nuestra Ay Franquicia ¿No? De comida Callejera Por decirlo De alguna manera Suave Así que Vamos a Ir subiendo Pero bueno El juego realmente Al final Es esto Dar de comer Mejorar el personaje Poco a poco Y Ver como se nos cae La baba De personajes Tan cookies Y adorables Que vienen A por su comidita Ay ¿Qué juego era? ¿Cuál me recuerda? Era el Cat Sailor Me recuerda mucho A los del Cat Sailor Ahí en plan De que van De un lado Para otro Aunque bueno El Cat Sailor Es un juego Completamente distinto Pero Si está la La ¿Cómo se dice? La historia El trasfondo ¿No? De que los gatitos Pues Aparte de que Dominaran algún día El mundo Pues Se mueven Interactúan Y demás Así que chicos Lo vamos a dejar Hoy por aquí Ya Es que No No sé ya Qué más enseñar Mira Nuevo menú ¿Qué es? Ah Son Pressels ¿No? Pues nada Vamos a Dejarlo por aquí Ah Ahora Ahora no quieren refresco Ahora quieren los Pressels Es que Se han antojado Es como Lo veo y lo quiero Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!